Podrían leer una serie de canciones de tus últimos discos, el de Señora por ejemplo también tiene esa connotación Luego tienes otro que se llama Lo siento mi amor, etcétera, etcétera Estas letras, bueno, son intencionadas porque el momento es de estas letras Ya sé que no tiene nada que ver con tu vida real y tu vida privada Gracias a Dios Pero, ¿por qué? ¿por qué de pronto? Son temas de la vida diaria que ocurren, o sea, esto ocurre de verdad Cierto